La Policía Nacional de Ocotal presentó a Brian Jordan Flores Chávez y a Jairo Iván Pérez Castillo como los principales sospechosos del femicidio en contra de la joven Catherine López Martínez, de 21 años de edad, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 9 de enero, fecha a la que cumplía años. Como resultado de las investigaciones realizadas, se determina que la última persona que estuvo con la joven Catherine López Martínez es el sujeto identificado como Brian Jordan Flores Chávez, de 21 años de edad. El día sábado 16 de enero de 2021, a las 7 de la mañana, equipo técnico de investigación conformado por investigadoras de la Comisaría de la Mujer, peritos de criminalística y médico forense, acudieron a la vivienda del sujeto Brian Jordan Flores Chávez, en el sector 9, municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, encontrando el cuerpo sin vida de Catherine Ninel López Martínez. En su midero, ubicado en el patio de la casa, Policía Nacional realizó inspección, fijación fotográfica de la escena y recolectaron muestras de fluidos corporales de la víctima. Cuerpo examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal de Managua, determinó manera de muerte o homicida. Flores Chávez pagaba prisión el año pasado por violación y fue beneficiado bajo el régimen de convivencia familiar y ahora empresta cargos de violación y homicidio, mientras que Pérez Castillo es cómplice del crimen que mantiene consternado a los pobladores de Jalapa. Delincuente Brian Jordan Flores Chávez, reo confeso, expresó haber dado muerte a la joven Catherine Ninel López Martínez y con ayuda del sujeto Jairo Iván Pérez Castillo, de 20 años de edad, amarraron y lanzaron su cuerpo al sumidero de la vivienda, utilizando mecates, pesas de concreto y piezas de vehículo. Oficiales de búsqueda ubicaron y capturaron a los delincuentes Brian Jordan Flores Chávez, como autor principal del delito de homicidio, quien registra antecedentes por el delito de violación, y Jairo Iván Pérez Castillo. En la inspección se ocuparon las siguientes evidencias. Mecates, pesas de concreto y piezas de vehículo utilizados para cometer el crimen. Delincuentes capturados. Autores de muerte o homicidio en perjuicio de Catherine Ninel López Martínez. Brian Jordan Flores Chávez, registra antecedentes delictivos por violación, capturado el 29-09-2017. Estuvo preso en el sistema penitenciario Estelín. Salió libre por orden judicial el día 21-06-2019, por cumplimiento de condena. También tenemos la detención de Jairo Iván Pérez Castillo. No registra antecedentes. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.